No tengo experiencia de maquillaje Entonces vamos a hacer lo que podamos Como les digo, ahorita solo estamos así como Yo la miro emocionada con lo que está haciendo Y hasta cuando Alexa, vamos a hacer el video Le dije yo, ah, sí, la transformación Se puso sus aretes Y a mí me gustan también Usan aretes así de argolla, es que bonito Sí, la verdad es muy bonito Entonces, Alexa ¿Qué tal? ¿Cómo te siente Alexa? Es un marido ¿Cuál quieres? Vamos a hacer este Este, ¿ve? Sí, pero me lo he hecho muy bien No muy No muy fuerte Vamos a poner mentira, vamos a ver si hay un poquito de calor Ahí se ve Entonces, este me pidió ella Este Como les digo, vamos a hacer así Y primeramente Dios, después ella va a sentir un maquillaje Así como que más profesional Ya porque a mí una vez me hicieron un maquillaje Para mi boda Y yo me sentía así Todo bien, va porque pestañas y todo Todo esto solo es para que ya se sienta bien Porque ya también que se le quito todo el sueño, a Nelson Sí, así se ve Va, vamos a empezar No muy fuerte Ahí me dice, ¿saben así? Lo que yo la pinto, pues no hay que... No, no, yo estoy enfocándola Sí, pero no se pasa mucho Vale Como les digo, ahí ya es al gusto Al gusto de ella Lo que ella pide ¿Es solo aquí abajo? Sí, solo aquí en fin y teniendo Ah, vale Ok Que no llegue hasta arriba Sí, no se me viene Está nerviosa que se puso a sudar ¿Quién? La ley Ahí Ahí sí Vamos a echar otro poco más Ah, vale Ya está, Lesslie Ahí está bueno, pero no quiere más Ahí sí te sentías a gusto al estar así La verdad sí, porque aquí cuando yo salía en la nueva, pues era... O sea que antes así te salías, así salías Antes salía con un vestido corto, con una peluca colocha y... Usabas peluca Usabas peluca ¿Y qué hiciste tu peluca? La jodiste ¿O la perdiste? La jodí porque se me arrujó Sepa que como es peluca hay que tenerla bien, ¿verdad? Y le logra enredar, ya no se arrujó Ya no es la misma, ya digo Sí, la mayoría de los chavos me sacaban a bailar Ahí te iba a bailar ¿A dónde? O sea que te ibas así vestida Ajá, a los antros A los antros Sí, a los antros, pues Ajá Aquí le decimos a, por ejemplo, a un lugar de... Sí De bailar, pues Ahí, eso sí no puedo hacer yo porque le puedo encabar el agarro un poquito Ahí está Yo me las doy lo primero Ajá Ahí Entonces yo le ayudé a poner la sombra y el delineado de colita, pues no me sale muy bien Ahí hacemos el esfuerzo Ajá Y te llegó el momento más esperado que todos esperaban Y el día de hoy vamos a mostrar Y aquí tenemos a Celina Bueno, ya Alexa ya se pintó Yo, como les dije, yo tenía maquillaje ahí, pero yo no lo utilizaba porque tiene mucho calor y expliqué, pues yo no puedo usar mucho maquillaje Porque tengo una piel grasa, porque tengo una piel grasa, se le llama eso, o sea, me maquillo y me salen mucho arrugas Arrugas así de espinillas o rollo o barro, pues, porque tengo los poros abiertos Ajá Y entonces, tal vez Alexa lo responde allá, sí es cierto, o algo así, que la están escuchando Porque la ropa que Alexa carga ¿Quién la escogió a Alexa? Yo 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 le dije Inclusive le traje unos vestidos ahí, pero dice de que No se siente a gusto No se siente bien, porque dice que no le va con su color, esto Y la ropa que va a utilizar, dice que sí se siente, va, así se siente a gusto Así es Entonces, este, ya se maquilló Le ayudé un poquito yo ahí en esas ocasiones Y ahorita ella va a salir y nos va a contar si, si en realidad Es como que enfrentas algo, va Ajá Es como que yo enfrente mi miedo, va Entonces eso es lo que va a hacer Alexa y nos va a contar ¿Verdad? Entonces Este es, a la cuenta de uno, dos, y tres El escenario es suyo Ay no, me quitaste los kites Me quitaste los kites Va, quitaste su No, ahí está bien Sí, yo me siento muy feliz Ajá, se puede sentar Vamos a hacer las preguntas a Alexa Se puede sentar ahí Ahí está, creo que ahí está Bueno Alexa ¿Qué pasó? Cuéntanos ¿Cómo te sientes tú? Así en este momento Siento La verdad yo me siento feliz Porque así es lo que me gusta salir a mí Salir y vestirme como yo quiero Ajá Pero Es que la gente es mucho de uno Ajá O sea que tú le tienes más miedo a la gente Mira, esto lo que estás usando ahorita es como que más para dormir, va Sí Pero es lo que encontramos y tú lo escogiste Sí, yo lo fui porque fuimos con una muchacha pero no atiende bien No te gustó el modo de la muchacha donde fuimos Ajá Entonces yo le presté ropa mía pero Este no le gustó el color, va ¿Qué pasó? ¿De qué? Del vestido que te brindé Sí, es muy fuerte Y entonces no le va mi color Ajá Y el piel porque yo soy piel morena Ajá ¿A qué ando qué más? Ah, se le mira la marca ahí en los brazos, ve Pero Qué más Le va, le va Y el maquillaje ¿Te sentís bien con maquillaje? O sea, con maquillaje siempre me ha gustado Ajá El maquillaje siempre es mi Me fascina maquillarme y todo Único que ahorita no me salió bien porque No están todas las cosas que utilizo Ajá O sea, solo tiene un poco pues de lo que utiliza Sí ¿Y tú tienes hoyitos en la oreja? Yo tengo hoyitos en las orejas, miren Ajá ¿Y a qué edad te los...? ¿Cómo? ¿A qué edad te abriste esa bolleta ahí? Ah, yo empecé a los 13 años Y no, no ¿Quién fue? ¿Tú solita? O sea, compré un par de orejas de oro Ajá ¿Tú te los hiciste? Yo me los hice la primera vez Pero me robaron muchas orejas Oh O sea, me lo habíamos regalado Pero me lo robaron Ajá ¿Y tu cabello? ¿No te gusta cortártelo? No, la verdad Me lo corté porque Como Hubo un problema también de mi cabello Y mejor me lo corté Ay, ay, ay ¿Así fue que me contaste que lo tenían largo? Sí, porque hasta aquí me llegaba Ay, mamá Y te dio... Contanos cómo fue que te lo quitaste ¿Por qué? Porque muchos me lo tocaron y... Y se jodió, o sea... Ni fuera que puro chicle La habían pegado Todas estas que me robaron Todas estas que me robaron Pero... Ajá, es que fuimos a comprar ropa Pero, o sea... Yo te pregunté Había una blusa Y me dice No, porque esta tiene ya las copitas Ya fabricadas Ya... Ya... Las cuentas estas Ajá Ya las tiene Me dijo Y... Bueno, entonces ahí está Alexa Y pues así Y yo la miro emocionada Le brilla en los ojos Me brilla en los ojos ¿Por qué me va? ¿Por qué? Ah, aunque se lastimó los ojos Se le brilla Y pues ahí está Alexa Como les dije Yo le quería un vestido Pero ella dijo que ahí se sentía bien Ajá Alexa Te voy a preguntar algo Te... Así como estás Estás emocionadísima, ¿sí? La verdad sí Porque eso es lo que me fascina Eso es lo que más te llama la atención Sí Pero... Contame Si tu abuela te mirara así ¿Qué dijera? Nada Nada No Si tu abuela es un amor de Dios ¿Por qué ese día hablamos? Sí, porque... Ella permite utilizar blusas así Bueno, mis camisas Lo que yo hago pues Son camisas de hombre Ajá Lo único que... Como yo tengo una gana Como le digo a mi mamá Yo quiero... Pues así, coser, güey Ajá Y hacer mis cosas Y las camisas que yo tengo Ya las hago Oh, ya, ya Algo mismo a la fabricada Sí ¿Algo más que nos quieras contar, Alexa? O que quieras saber el público Que te quiere, que te ve Ah, la verdad sí Le doy gracias a Dios Los escritoras que me quieren, va Ajá Y sus escritoras Que Dios me los bendiga Ajá Que tengan un... Que Dios pues me los proteja siempre Y que les dé más bien Y así es como Alexa El día de hoy nos muestra Que maquilla Pues ya no te maquilla No dijo a tu abuelita Que ya no te maquillas Sí, pero como le digo yo Bien, ella me permite maquillarme Incluso ese día me voy a hacerle maquillar ¿Y tus uñas? Mis uñas Ajá ¿Qué tienes? ¿Te las pintás? ¿Nos contó que? Sí, yo me las pinto Ahorita están jodidas Pero porque tu trabajo también, va Sí El lunes me las pinté Y no se me han salido Ajá Pero bien Qué guapa Mira la Alexa No sea... ¿Ah? Una vuelta De una vuelta ahí Alexa Ay Te siente chivea Yo veo que Nelson la chivea Yo veo que Nelson Está chiveada No ¿Qué sentís en estos momentos? Ajá Porque hay un hombre Nelson, eso va a ver Porque hay un hombre, va ¿Qué más que nos quiera contar ahí Alexa? Aparte de que pues ya se maquilló o algo Así salías con tu abuela La verdad yo tengo una historia Tándolo Ajá Pero no lo quiero contar Está bien Porque todavía no No ha llegado el momento No ha llegado el momento para contar Para... Mira Alexa Algunas personas estaban ahí preguntando Y cosas así de eso, va Ajá Entonces yo le dije que pues Cuando Alexa Tenga Decida, va El momento Cuando Alexa me diga Mira Seleni Quiero contar mi historia Porque muchos te juzgan Y no saben La verdad Como le digo yo A mi abuelita No nos juzgan Sin saber el motivo Cómo soy que yo Estoy así Hasta mi mamá Hasta mi mamá me juzga por hacer esto Ajá Entonces como yo le dije a mi abuela En vez que ella me diera su amor Ajá Lo que ella más me desprecio Oh ya Va Espérame Te juzgan Y tú te sentís así Lo que más te duele Me contás Sí La verdad sí Porque no sé Me siento triste Pero tú sentís que a causa de todo eso Tú sos así O Será Yo fui Digo la